La esperanza La esperanza, dice un refrán popular, muere al último. Pero yo diría que la esperanza no muere, y no debería morir ni siquiera al último. Por una gracia especial que Dios ha concedido a todos los seres humanos, existe la posibilidad de desear tiempos nuevos, de trabajar por una realidad mejor, de abrirnos, como dice Jesús, a un año de gracia que se cumple siempre en el presente. Además, Jesús proclama la buena nueva, aunque esta es para todos, la salvación es universal. Si se quiere la buena noticia del Evangelio para todos, la única manera de lograrlo es que sea inicial y principalmente para los más necesitados, los excluidos, los cautivos, los oprimidos, los ciegos, los pobres. Y la palabra de Dios que se nos proclama, la palabra de Dios que celebramos, la palabra de Dios que se nos da, se cumple en nosotros. Por eso, mantengámonos, pues, en la fe, en la esperanza, en la confianza en Dios. Y nosotros, pues, a seguir adelante en la vida, esforzándonos, trabajando, luchando, luchando en este caso contra la enfermedad. Pero mantengámonos con la esperanza puesta en el Señor. Gracias por ver el video.